Buenos días chicos, bienvenidos a otro vídeo más Esta vez nos hemos venido a Almaraz Son las 10 y media Hoy estoy haciendo la intro un poco más tarde porque hemos llegado a las 7 Y el ansia puede mucho Y como han estado saliendo peces pues la estoy haciendo ahora Ahora iréis viendo Pero ya ha salido algún bichete majete Y luego peces de más medianillos y tal Pero ha salido alguno majete Así ahora lo podéis ver Y bueno, ahora os voy poniendo cosillas Y a ver que tal va el día Chao Vamos ya Como mola la caña El estreno No es malo No es malo Hola y tu huevo Un buen pez ese Tu primer pez Es tu primer pez Ese es un poquito más grande Lo raro es que no haya ninguno acompañándolo Vamos Ahí va el primero Da igual si lo hace pero encima del chico No se baja Ahí tenemos el primer vasete De la mañana Que ya ha costado mucho Al agua Ahí habrá alguno Mira, mira donde hay uno Así te pilla Mira, ahí va Ahí está Hay dos Hay otro ahí Échasela Hay otro ahí Está lleno todo esto De esto sacan los pedidos Le tengo Sí Ahí está Este gacho está infestado Está infestado Y hoy hasta encima no ha venido nadie ¿Sabes? Por aquí No había nadie Mira, otros dos tú ¿Has visto? Ahí lleva otro Otro ¿Cómo ha ido a por él? Llevo Otro ¿Triplete? Triplete Otro ¿Triplete? Otro ¿Triplete? 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 Ahí está Bueno Como aquí hay corriente Y no bajaba el señuelo bien He puesto un chatter Y que hace más vibraciones Y lo hemos conseguido No quería ni cagui Y ahora al Aguilla Adiós 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 Va para allá Ahí está ¿Lleva potera o esa? No, es al suelo ¡Olé! ¡Qué tanque, chaval! ¡Qué bueno! Bueno, chicos, el mejor que hemos sacado por ahora, son las 10 y 20, llevamos sacando base desde que hemos llegado pero de menos talla y bueno, lo que quieren son vibraciones, con un chatter, lo hemos sacado y nada, vamos a devolverle al agua ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias, tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Ese tiene dos kilos! ¡A tomar por culo! ¡Muy bien! ¡Se me ha caído! ¡Ese te lo debo a ti! ¡Se me ha caído la chapa aquí! ¡Uy, qué trasto, tú! ¡Venga, tú, quítale el chatterby ese ya! ¡Este también! ¡Que nos va a tu llorar, tú! ¡Pillaselo, pillaselo! ¡Joder, tío, qué cacharro, tío! ¡Qué bueno, eh! ¡Ah, ya! ¡Es que con el chatter, como solo lleva un anzuelo también! ¡Ah, es que como le pillo el filo! ¡Ahí está! ¡No, yo lo pago bien! ¡Mira, es que me he bocado, tío! ¡Pues, tía, eh! ¡Sí! ¡Gracias, tío! ¡Nada, nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ¿y no tendrás por ahí otro? ¡Solo tengo ni a dos! ¡Eh, pues no veníamos bien enganchados, mira! ¡Se clavan del morrete de arriba! ¡No, pero mira! ¡La tecnilla! ¡Mira, lo ves! ¡Sí! ¡La tecnilla, chaval! ¡Me voy a haber rajado, pero... ¡Cuántos blases grandes hay en mis pies, tío! ¡Pero es que están en tus pies! ¡Es que son mi puto sueño, o sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, ja, ja! ¡Ahí vamos! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Ah, ya me has reventado, lindca! ¡Ah, ya me has reventado! ¡Mira, chica! ¡Ahí se va a profundizar! Se podían llevar unos poquitos de aquí Un majete, eh Que son peleones Si es majete, si Oh, de esos, de esos, de esos Eso es lo que os decía Muchos días solo pican de esos, de esa media, más o menos Y eso es un pez que ahora mismo ha entrado a bajar Y justo lo ha visto el seco Se tiene el kilo, eh ¿Puedes? Te prepara la boquita y todo Se mola, eh, ya Vamos Joder, que gordo está, eh Luego te saco de instantáneas Bueno chicos Como habéis visto, hemos ido a la A la zona del canal Y ahora nos hemos perdido aquí a las rampas Están saliendo bastantes peces Nos lo estamos pasando muy bien Y bueno, lo único La talla como habéis visto Pero alguno al principio por la mañana ha salido majete Y bueno, ahora iré y Ahora ¡Hasta la llame! Gracias por ver el video. ¡Ahí sí! Y ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno. Uy, eh. Sí, ya. Es muy bueno. Y claro, por eso he cambiado aquí. Mira, mira. Y esto está lleno de peces. Venga, tira a ver. Voy a llevar la mochila. No, porque yo por ahí nunca me metí. Yo he visto a la peña. Cuidado. No, por ahí no cubre. Que se le ha salido. Yo pesqué uno que estaba cagando a una serpiente. Es verdad. Está agarrando a la sangre. Vale. El primer lance con ese, ¿eh? Vamos a soltarle. Bueno, es verdad. Pero donde el muro parece que sí. Sí, porque hace un... ¡Ah! Estar agua ardiendo, tú. ¡Oh! Ya. ¡Oh! No parece malo, ¿no? Como saltan, ¿eh? Como saltan, ¿eh? Hay los icas. A ver si vas a hacer el tobogán. Yo intentaré que no. Es que son peleones, ¿eh? Joder, ir abajo, tío. Ole. Tiene una patita de cangrejo. Se están hinchando a cangrejitos, ¿no? Pues a ver si es. Venga. Yo te puedo asegurar que son estos cabros los que están dando esto. Sí. Qué bonito, ¿eh? Aquí salta. Está bien. ¡A mí! No sé. Me pongo un hita de esto. ¡Vamos, ahora, ahora! Sí ya vamos para allá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí, vayamos a malla, tío? ¡Sí, vayamos a malla, sí! que es lo que yo te quiero decir abre la boca vaya picotazo vale, me haces un burillo me haces un burillo me haces un burillo después bueno chicos, seguimos aquí en el chorro, llevamos ya un par de horitas son las 8 y todavía no hemos conseguido dar con los peces a ver si baja ahora un poquito más el sol y se activan porque tampoco se ve movimiento de algurnos ni nada a ver si están por ahí dispersados y se vienen ahora a concentrarse por aquí vienen los peces a comer pero de momento nacen, nacen así que nada, vamos a esperar un poquito a seguir lanzando para pasar el rato y a ver si baja un poco el suelo seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, como estáis viendo estoy en casa se me olvidó hacer la despedida y ahora que estaba terminando lo de editar digo pues voy a hacerla como habéis visto del chorro nos fuimos a la rampa porque en el chorro no había peces no supimos cómo engañarlos ni idea así que decidimos ir para allá para las rampas y tampoco tuvimos suerte y ya se nos hizo de noche y se me olvidó hacer la intro porque eran ya las 10 o 10 y algo y como había que volver para Madrid pues ya estaba cansadete y nada, aprovecho para hacerla ahora espero que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido divertido y ya sabéis, darle like si es así suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!